Ante el recorte presupuestal que tendrá la Secretaría de Turismo Federal para el 2020 de más del 40%, el titular del ramo en Jalisco, Germán Rallis Cumplido, dijo desconocer si las autoridades nacionales realmente no se han dado cuenta del impacto que tiene el turismo en las finanzas del país, el cual aporta casi el 9% del PIB. Consideró que la SECTUR debería tener los recursos suficientes para seguir reforzando e impulsando a esta industria en todo el territorio mexicano, ya que con el recorte deja desprotegidos a los destinos turísticos. Hay proyectos, me queda claro, de suma importancia para el sur del país, pero bueno, no debemos de descuidar lo que por muchos años se ha construido y que ha generado que sea una de las industrias más dinámicas y potentes que tiene el país. Entonces creo que esa reducción lo único que hace es afectar y dejar de alguna manera desprotegido a muchos de los destinos que tiene el país y que hoy tenemos que buscar maneras diferentes de poder generar no nada más una visión de construcción de producto turístico, de mantener nuestros destinos, sino también de promocionarlos. Mencionó que en lo que compete a Jalisco se seguirá trabajando para seguir impulsando la industria turística, ya que se cuenta con el respaldo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien ha entendido que esta industria es de las principales fortalezas del Estado. Claro, hemos metido nosotros un incremento a nuestro presupuesto, entendiendo la dinámica que está viviendo a nivel federal, hoy hay una reducción de recursos incluso para el propio gobierno del Estado, entonces eso limita la ampliación de presupuestos a las secretarías, pero lo que sí tenemos una garantía por parte del gobernador del Estado es que el recurso que va enfocado a la promoción turística del Estado, a la promoción y respaldo para apoyo a los pueblos mágicos, seguirá fortaleciéndose, no va a haber una reducción en esos esquemas. Asimismo, se apoyará Puerto Vallarta a las diferentes rutas turísticas como la del Tequila y la Raicilla. El presupuesto de la Sector Jal será de 70 millones de pesos para el ejercicio del próximo año. Con imágenes de Daniel López e Ixia Rodríguez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.